¿Qué tal, amigas y amigos? Buenas y estupendas tardes tengan todas y todos ustedes. Pues, en Grupo Periodístico Suroeste de Guanajuato nos sentimos muy contentos, pero sobre todo, mucho muy orgullosos de, en esta ocasión, poder participarles a todas y todos ustedes, y desde luego, pues, poder entablar un diálogo, una charla, y exponerles a ustedes el motivo de la visita de nuestra estimada amiga Cristina Arias, una penjamense de pura cepa, amigas, amigos, y que, pues, ella en esta ocasión viene representando al Instituto Glis. ¿Glis? Glis. Soy de madre para pronunciar el inglés, pero aquí tengo una estupenda maestra que ahorita me va a jalar la oreja, si no, si no aprendo, por lo menos, a dirigirme a todas y todos ustedes, con el debido respeto que me merece. ¿Glis? ¿Cómo está usted? Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes, licenciado, buenas tardes a todo el auditorio, un gusto estar aquí con ustedes compartiendo información, y sobre todo, muchas gracias, licenciado, por el espacio que nos está abriendo aquí en el sur resto de Guanajuato. Esta es su casa, y es la casa de todas y todos ustedes, amigas, amigos, que tengan a bien, trabajar, trabajar, con cualquier motivo que sea, para el engrandecimiento de nuestro querido Ejano. Y, Cris, pues, la dejo con el auditorio, que usted les explique qué es lo que tenemos, cuál es la causa de estar en esta ocasión, aquí, en el suroeste de Guanajuato. Me voy para allá, para que ella, amigas, amigos, tenga capacidad de movimiento. Todos hoy a la doctora. Muchas gracias, licenciado. Buenas tardes, querido auditorio de PEN como Guanajuato. Como bien lo mencioné, licenciado Camarillo, mi nombre es Cristina Arias, orgullosamente de PEN como Guanajuato, señores, y el día de hoy estamos con ustedes, dándoles la oportunidad de poder ingresar a un centro de idiomas que les permita a ustedes, en cuatro meses, poder hablar de manera correcta el inglés. Obviamente no es magia, todo requiere, precisamente, de una inversión de tiempo. Nosotros somos Glish, es un centro de idiomas que está a nivel internacional. El lugar donde usted se encuentre puede tomar una capacitación para que aprenda de manera correcta el inglés. Somos el único centro de idiomas que garantiza el aprendizaje de este idioma en cuatro meses. ¿Cómo les vamos a ustedes a enseñar el idioma? De la manera más natural, como la misma forma que ustedes ya aprendieron en español. Primero se enseñaron a hablar, a escribir, a recorregir su parte gramatical y, finalmente, a hablar de una manera correcta. Nosotros somos Glish, somos un centro de idiomas, repito, a nivel nacional e internacional con más de 120 especialidades, las cuales ustedes pueden ir tomando de acuerdo a su área de trabajo, a su área de estudios. Hemos becado a muchísimas personas de área aquí de PEN como Guanajuato, pero el enfoque ahora está dirigido a todas las personas que abarcan párrafos de su área de trabajo. El día de hoy tenemos unas becas para que toda la población, desde estudiantil, profesional, personas que ya están trabajando, que quieran mejorar sus oportunidades laborales, porque está más que claro que antes se pedía hablar de manera correcta el inglés. Ahora se pide que también se tenga un inglés técnico. Entonces, de acuerdo, repito, a su área de trabajo, a su área de estudios, les vamos a poder apoyar para que ustedes en cuatro meses dominen el idioma inglés. Estamos en esta campaña dirigiendo a la PENJAMU, Guanajuato, en la cual vamos a poder dar 50 becas a toda la población de PENJAMU y que corresponde sobre este Guanajuato. Manden un número, un WhatsApp, una llamada perdida, un mensaje de texto al 469-121-0461. Repito, 469-121-0461. Y ahí les vamos a dar información correspondiente. Y a las primeras 15 personas que manden un WhatsApp tendrán una beca del 70% para el aprendizaje del idioma inglés. No lo echen en saco roto. PENJAMU es un pueblo pequeño, sin embargo, la tecnología tiene que ser usada de manera adecuada y esta es una herramienta que les facilita el aprendizaje del idioma. Repito, el número 469-121-0461. Y a las primeras 15 personas que manden un WhatsApp tendrán una beca del 70% en la totalidad del programa. Pues ya lo escucharon, amigas, amigos. Hay que desaprovechar esta gran oportunidad. Cris, a mí me gustaría que le explicara al auditorio la importancia que tiene en estos días el poder aprender y saber hablar inglés. ¿Para quién lo sirve? Claro que sí, licenciado. Ahorita el inglés nos permite tener una herramienta para todos los papás que les puedan apoyar a los hijos para poder realizar sus tareas. De igual forma, la titulación de las escuelas universitarias les exige 470 puntos para la graduación y titulación de su escuela, ya sea licenciatura, ya sea ingeniería. Y tenemos varias universidades aquí en el municipio y a los municipios aledaños. También les permite a ustedes comunicarse de una manera más eficiente en cuestión del inglés. Repito, ya hemos becado a ver a las personas de empresas de aquí, de gobierno de aquí. Muchas personas, licenciado, piensan que el inglés es caro. Sin embargo, es una herramienta que ahorita les facilita un futuro que les, obviamente, que les permita mejorar su calidad de vida. No son simples clases de inglés, maestro, licenciado, perdón, sino son oportunidades y habilidades que vamos desarrollando porque el futuro, el futuro es hoy. Y justamente, licenciado, el inglés es una herramienta importantísima para encontrar un mejor trabajo, para tener una mejor calidad de vida, obviamente para tener un mejor ingreso económico. Los mejores puestos, está más que claro que si usted va en el inglés, puede ofertarse esos puestos. Realmente sí hay la oportunidad del licenciado, pero hay que estar preparados para ellos. En una ocasión, allá en los Estados Unidos de Norteamérica, llegó un chinito, amigas, amigos, a un restaurante. Pues todo estaba ahí escrito en inglés, como es lógico, pues el chinito se quedaba. Y se abrima por ahí el mesero y le pregunta qué es lo que va a ordenar. Claro, se lo pregunta en inglés. El chinito, pues se quedó, que no sabía en qué responder. Y en eso alcanza a percibir que en otra mesa, alguien dice, enchiladas. Ah, no, pues el chinito rápido le decía, enchiladas. Sí, le llevaron las enchiladas. Las degustó el chinito, se quedó con la hambrita. Vuelve a ir el mesero y le vuelve a decir, enchiladas. Le volvieron a llevar. Y pues llega el momento, ¿verdad? En que las enchiladas le fastidiaron al chinito. Y pues volteaba y escucha ya otro que dice, chiquen. También en el chinito, chiquen. Sí, pues le llevaron su portito. No le gustó. No le cayó. Vuelve de nuevo a cuenta el mesero y le dice muy curioso, enchiladas. Que no le pase lo mismo, amiga, amigo. Pero muchas ocasiones ya, toda la gente por aquí de México, de aquí de Pénjamo especialmente, pues nos vamos a Estados Unidos, unos a trabajar, otros pues simple y sencillamente de paseo, a visitar familiares, etcétera. Y que no nos vaya a pasar lo que a chinito. Por lo menos pues saber pedir de comer, saber pedir permiso hasta para ir al baño, hombre. O que si vemos por evento algún autobús, algún medio de transporte colectivo, pues saber hacia dónde vamos. Y para eso nos sirve el inglés de un modo primario, ya no se diga para trabajar. Tengo entendido que en muchos países, pues es esencial que quien va a solicitar un trabajo, sepa inglés. Así es. En Canadá, ¿cómo hablamos? Efectivamente, licenciado. Si ustedes se fijan, la población de Pénjamo, Guanajuato, tiene más de 700 comunidades, y la mayoría de ellas es, por ende, tienden al sueño americano. Obviamente, cuando llegan a un país en el cual habla el idioma inglés, se les dificulta encontrar trabajo, poder comunicarse. Muchas de las veces se van a trabajos que son no más pagados, pero sí con una remuneración más baja. ¿Por qué? Porque no tienen una herramienta que les facilite una comunicación correcta. Es por eso que Glish es un centro de idiomas que está a nivel realmente internacional. Pueden tomar una capacitación desde su celular, desde su tablet, desde su computadora, en cualquier parte que usted se encuentre, ahí está Glish, porque está conectado con cada uno de ustedes, eligiendo cada una de las especialidades. En Pénjamo, nos dedicamos al servicio al cliente. Tenemos muchísimos negocios aquí locales. Obviamente, Pénjamo tiene que ir creciendo, pero usted prepárese para lo mismo. ¿Cuánta gente, licenciado, en los próximos meses nos visitan? ¿Cuánta gente nos visita en el mes de diciembre? Y muchas de las veces preguntan, señalan los objetos, el precio de los mismos, si vienen acompañados con sus familiares que hablan en español, les pueden comunicar, pero qué padre sería, licenciado, que usted esté en uno de estos negocios y les conteste de igual manera en el idioma inglés. ¿Cuántas empresas hay o cuántos negocios existen, por ejemplo, de guías de turistas, licenciado, que vienen japoneses, que vienen alemanes, estadounidenses a visitar las tequileras en este caso, pero les hablamos en español y usted sabe que si les hablara en el idioma correcto, que es el inglés, pues tendría una mejor propina. Por eso es que nosotros lecamos a varias personas de la tequilera que vieron la necesidad de capacitarse, licenciar en el idioma y mejorar sus oportunidades. Iniciaron como 10 de turistas, ahora ocupan puestos en esas empresas o incluso en otras con una mayor remuneración y con un mejor cargo porque invirtieron en su educación, invirtieron en el inglés y pues precisamente para eso estamos, licenciado, para darles una herramienta que les facilite encontrar un mejor trabajo, tener una mejor comunicación, encontrar una herramienta que les permita tener una mejor ganancia económica porque dicen por ahí si el pueblo ya les queda chico, pues hay que emigrar, licenciado, porque, repito, oportunidades hay, hay que estar capacitados para ellas. Me ha tocado de varias comunidades becar a personas que iniciaron sus trabajos en Irapuato, que vieron que era necesario el inglés, se empezaron a capacitar con nosotros y ahora licenciado pues ya no es que no quieran regresar al pueblo sino que ya están viviendo una vida más cómoda porque tienen una herramienta que se nos facilita. Tres años en la secundaria llevando inglés, en la escuela preparatoria dos años llevando inglés, cinco años en total su servidor estudió inglés, en aquellos años amigas, amigos, no había la comodidad, no había las enormes ventajas que por evento hoy nos estaba ofreciendo nuestra buena amiga Cris. Yo de aquellos cinco años, por Dios santo, más sé pronunciar, más que el puro número one es el único y eso porque se lo escuché en la canción a Juan Gabriel, sino yo creo que ni eso. Miren, en forma continua y continuada, fíjense bien, y les estoy hablando de la profesión de abogado. En forma continua y continuada aquí a mi despacho llegan muchos asuntos de paisanos que radican en los Estados Unidos de Norteamérica. Y fíjense, me contactan vía internet, intercambiamos todo vía internet. Total, se les lleva el asunto, se les termina y todo vía internet. Son gentes, Cris, que yo jamás voy a conocer tal vez en persona. Y enviar documentos en inglés. ¿Qué tiene que hacer el pobre de camarillo? Andar buscando quien me traduzca aquellos documentos, por muy pequeñitos que sean. Cuando, si yo hubiese tomado ya un curso con Cris, el Instituto LIS, pues, ya no tendría la necesidad de andar contratando quien me traduzca aquellos documentos. Y es difícil, Cris, aquí en Péjamo, pues, realmente, pues, una o dos personas cuando mucho son las que pueden traducir ese tipo de documentos. Instituto LIS, amigas, amigos, y nuestra buena amiga Cristina Arias les ofrecen esa oportunidad de poder aprender el inglés en tan solo cuatro meses si ustedes quieren. Porque si no, pues, se puede llevar a lo mejor cuarenta años y nunca lo van a aprender. Depende, depende del esfuerzo, de la dedicación, de la comprensión que ustedes le dediquen a estos cursos y cuatro meses, caramba, ya van a entender bien el idioma de Shakespeare. ¿Sí se pronuncia así? Shakespeare. Shakespeare. Y vuelvo a reiterarlo, aquí ya hay muchas empresas en México, en Guanajuato, aquí en Péjamo, inclusive, el requisito necesario para poder ser contratados a ver inglés. Si no, pues pregúntenle ya a mi buen amigo el Che Valver, él, él, este, tiene, tiene conexiones con otros países y requiere de gente que sepa inglesa y en sus oficinas. Y como él, ahí está Cargar de México, ahí está Handway, se necesita que sepan inglés. Y así muchas y otras empresas. Cris, pues, un último mensaje a nuestro auditorio. Claro que sí, amigos de Péjamo, pues, un gusto estar aquí y compartirles esta información con ustedes. Repito, manden un mensaje de texto, una llamada perdida, un WhatsApp al 469-121-0461. Repito, 469-121-0461. Nos estaremos comunicando con ustedes para darles a conocer información más amplia del curso de inglés y, pues, bienvenidos a Gris. Por ahí ahorita al editar el video, ahí vamos a poner los datos tanto de Gris, tanto del Instituto Gris, como de los teléfonos. Voy a retirar poquito para que ustedes puedan apreciar de forma completa el cartelito que nuestra amiga Cris nos ofrece. Ahí está. Pues, Cris, bienvenida, esta es su casa, cuantas veces guste venir a charlar con nuestro auditorio. Muchísimas gracias, bonito fin de semana para todos ustedes. Gracias, gracias.